Ahora vamos a ver si decimos todo, todo bien donde va a estar, así la gente se va preparando Y también, ¿viste acompañado con quién? Bueno, venimos con toda la agrupación, pero el que me está acompañando desde ahora Hola, aquí está la toda la gente que nos acompaña desde el rumbo, les saluda a su amigo César Umar, percusión, teorógrafo, coro Si aquí andamos felices de la vida con toda la gente de Argentina entregando lo mejor de nuestra música Ya 10 años de carrera y presentando lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Que se viene con toda la gente Ah, sí, es la nueva producción que se llama Aquí te esperaré, que es la producción 2008 de Grandaville ¿Algún tema de este nuevo compacto? Claro que sí, es el tema que estamos promocionando, se llama Sin ti no puedo estar ¿Me puede cantar un poquito la cancela? Fíjate que el cantante que la puede escuchar me lo hace Pero hay un tema ahí que es el tema 2 El tema 2 Vamos a seguir preparándolo ¿Cómo sueño o cuál? Como sueño Lo que ustedes quieran ¿Listo? Vamos a escuchar los... Listo, como ustedes quieran ¿Hace cuándo? ¿Hace cuánto han llegado a ver? 20 y no sé Hace minutos ¿Hace minutos? ¿Llegamos como a las 6 de la mañana? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿El día de hoy? Ah, ya están haciendo la disposición para todos Sí, 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 estamos aquí ¿Y se quedan hasta...? Dos fines de semana para el 26 Salimos el 26 A las 7 de la mañana salimos Ajá Ah, mira vos ¿Y de ahí sigue la gira por dónde? Vamos a la ciudad de México Estamos trabajando ya en varios eventos Sí Y en julio vamos a Los Ángeles En el lado de Estados Unidos Bueno Eh... Elijame un tema Vamos a dejarlo descansar Que se acomoden bien Elijame un tema de eso Así lo escuchamos Y después, bueno De última Vamos a hacerlo cantar Vamos a dar una encendida El tema de Corazón destrozado Que es un tema que también ha funcionado muy bien por aquí El tema de Corazón destrozado Fue un éxito Un momento que... Se tocaba así Las radios perdían en todo momento Sí Y bueno Ahora... Vamos a ir escuchándolo Así nos acomodamos bien Claro Vamos con esto entonces ¿Hay presente todo? Claro que sí El tema se llama Corazón destrozado Y somos... EL PRENTA A MÍ Perdón, aquí están... ¿Quieres mirar? Sí ¿Te gusta la tocada? Perdón ¿Te agujas? No ¿Pero no? ¿No? No Los detalles Los detalles Ya están ¿Verdad? Ahora puede ser bien... Todo está buscando la silicona Ahora sacamos una pelia Esto está como... ¿Todo? No ¿Está? Bueno... ¿Qué tal? Ya que estás La base es que... No Ahora lo vamos... ¡Vamos a ganar todos!